Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer ¡Así es que es! ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor, amor, amor Amor verdadero No soy rico ni soy perfecto 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 Para qué tengo ojos si tú ya no me miras Para qué tener manos si ya no me acaricias Para qué tengo voz si tú ya no me escuchas Y para qué tengo piel si no rosa la tuya Para qué existe un sol si no brilla en tu cara Para qué se hace noche si no estás en mi cama Para qué tengo brazos si no es para abrazarte Para qué tengo labios si no vas a besarme Para qué, para qué, para qué sigo vivo Para qué un corazón que no late contigo Para qué, para qué, para qué, Dios mío Para qué sigo aquí si tú ya te has ido Jason Jiménez con el corazón Para qué existe el viento si no sopla en tu pelo Para qué cae lluvia si no estás en mi pecho Para qué tengo boca si no tengo tu aliento Para qué prender fuego si no tengo tu cuerpo Para qué, para qué, para qué sigo vivo Para qué un corazón que no late contigo Para qué, para qué, para qué, para qué, Dios mío Para qué sigo aquí si tú ya te has ido Para qué, para qué, para qué, para qué sigo vivo Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, Dios mío Para qué sigo aquí si tú ya te has ido Para qué, para qué sigo aquí si tú ya te has ido Siento un vacío aquí en el alma Al saber que ya no estás Que para el cielo te me fuiste Y que nunca volverás Solo el recuerdo de tu risa Ahora me acompañará Siento que mi vida está vacía El dolor no se me va Yo daría lo que fuera por volverte a abrazar Y estrecharte fuertemente y no dejarte escapar No hay por qué esperar Para decirle a un cuerpo frío que le amas Para llorarle a esa persona que hoy extrañas Para expresarle el sentimiento de dolor porque se va No hay por qué esperar Para cantarle una canción si no va a escucharla Para llevarle muchas flores y no tocarlas Para pedirle a mi Diosito que la cuide que ya va No hay por qué esperar No sé por qué esperé a que este día llegara Cuando tuve tantos años para decirte cuánto te quiero Sé que es tarde Pero quiero pedirte perdón por mis errores Y quiero agradecerte tantos, tantos años de felicidad Te recordaré por siempre Siento que la tristeza que hoy me invade Siempre me acompañará Y la alegría que me dabas en mi mente vivirá Y el vacío que dejaste nunca se podrá llenar No hay por qué esperar Para decirle a un cuerpo frío que le amas Para llorarle a esa persona que hoy extrañas Para expresarle el sentimiento de dolor porque se va No hay por qué esperar Para cantarle una canción si no va a escucharla Para llevarle muchas flores y no tocarlas Para pedirle a mi Diosito que la cuide que ya va No hay por qué esperar Pensándolo bien Ya me están llegando ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué Que dice señor Quiere acompañarme un trago de licor La tarde está bella Y lo invito yo Hace mucho tiempo no estaba contento Como el día de hoy Brindemos amigos, siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con trajo y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Ya se acabó la botella Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigos Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Brindemos amigos, siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Andar de parranda Con trajo y mujeres Como nos encanta Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Y no nos vamos Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigos Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Me dices que te vas Que te vas y no te has ido Amenazas con irte Y nunca llegas a la puerta Será que te da miedo Que te ponga en el olvido Porque siempre la cierras Cuando yo la dejo abierta Cansado estoy de veras De tus celos enfermisos Me tienen aburrido Tus continuas pataletas Pero estoy aguantando Por el amor de mis hijos Pero algún día la copa Se rebosa y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir de tus amigos Será que te perturban Los consejos de mi suegra Y es hora que decidas Lo que quieres con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso yo la puerta Si es que en verdad te marchas No estés dando tantas vueltas A diario me amenazas A diario me amenazas Que te vas para otro lado Pero piénsalo bien Porque si cruzas esa puerta Cuando quieras volver Ya tendrás nuevo candado Cansado estoy de veras De tus celos enfermisos Me tienen aburrido Tus continuas pataletas Pero estoy aguantando Por el amor de mis hijos Pero algún día la copa Se rebosa y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir de tus amigos Será que te perturban Los consejos de mi suegra Y es hora que decidas Lo que quieres con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso yo la puerta Marlon Capri Produciendo Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa Que dirán Y no te importa Que me duelen Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra Y lastimarme Siento rabia Siento rabia Tu cinismo me condena Y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvidan los que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 No te importa Sentimiento No te olvidan los que nos unió No te olvidan los que nos unió Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada 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 Que te hizo ese Don Juan para que regreses hoy Humillándote y que yo te perroní así nomás Te ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra Igualito como tú, un día corriste con él Y no es que me alegres, que estés sufriendo Pero este fresquito, se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto que estés sufriendo Por él igualitico como yo Sufrí por ti, me alegra tanto que estés llorando Por él igualitico como yo Quiero por ti Así es que es, alzate ¿Qué te hizo ese Don Juan para que regreses hoy? Humillándote y que yo te perdoní así nomás Que ha quebrado el corazón, salió corriendo con otra Igualito como tú, un día corriste con él Y no es que me alegres, que estés sufriendo Pero este fresquito, se siente muy bueno Me alegra tanto que estés sufriendo Por él igualitico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por él igualitico como yo Lloré por ti En la vida Todo se devuelve mamacita Me alegra tanto que estés sufriendo Por él igualitico como yo Sufrí por ti Me alegra tanto que estés llorando Por él igualitico como yo Lloré por ti Como te quedó el ojo Te perdí Por mi culpa Mi vida Como te extraño De nuevo yo Voy en tu puerta Pidiendo que Vuelvas a mí Mi billetera Guarda tu foto Yo no logro olvidarte Aunque te perdí Si yo pudiera Devolver el tiempo No haberte engañado Pero te mentí Hoy comprendí Yo no sé cómo Arriesgué tanto por una simple aventura Este dolor En mi conciencia todo el tiempo me tortura Vuelve conmigo Dame otra oportunidad Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza ver Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza ver Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Mi amor Sé que es mi culpa Pero por favor Vuelve conmigo Mi gran error Mucho te afecta Y no te deja Decir que sí Mi niña hermosa Entiende que te amo No vuelvo a fallarte Yo vivo por ti Si yo pudiera Devolver el tiempo No haberte engañado No haberte engañado Pero te mentí Hoy comprendí Yo no sé cómo Arriesgué tanto por una simple aventura Este dolor En mi conciencia todo el tiempo me tortura Vuelve conmigo Dame otra oportunidad Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza ver Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza ver Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Sabrosura Johnny Rivera Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza ver Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué tristeza ver Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer El aguardiente es el único que calma una traga, una tusa y un despecho de amor Uno con cuaro se le olvidan las penas y a todas las pehuenas pierde hasta la visión ¿Qué le echaría al bendito aguardiente que pone a la gente a beber y a parrandear? Uno con cuaro se vuelve buen amante, echado para adelante, nunca echa para atrás Por eso ahora gocemos, gritemos, bebamos de aguardiente, porque es el único que alegra el corazón Suenen las copas y bebamos sin medidas, a ver si juro esta pena de amor ¿Cómo es de bueno salir con una amiga y pedirse media cita? Y que empiece la función, y a uno prendido se calienta la vuelta, la mano en la pucheca y de una pa'l colchón Con aguardiente regionales se me avispa, se pone que chachispa, se vuelve un cotizón Con cuatro guaros ablasta por los codos, pregunta que hay pa'l pobo, que hay pa' hacerle mi amor Por eso ahora gocemos, gritemos, bebamos de aguardiente, porque es el único que alegra el corazón Suenen las copas y bebamos sin medidas, a ver si juro esta pena de amor Por eso ahora gocemos, gritemos, bebamos de aguardiente, porque es el único que alegra el corazón Suenen las copas y bebamos sin medidas, a ver si juro esta pena de amor Joaquín Guillén, que guayau el que nos espera, parceros Recuerdas esa noche cuando te marchaste, y antes de irte hasta me insultaste Y me dijiste que para olvidarte, solo la muerte podría ayudarme Te equivocaste, encontré otra salida, he descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida, y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho, con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho, no entiendo como te pude creer Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías, y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía, pero yo no les creía Qué tonto yo Y lusa estás creyendo que yo estoy sufriendo Y de ti yo me estoy riendo Pero en tu cara te digo esto Puede que es ciego, pero tonto no Te equivocaste, encontré otra salida He descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida, y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho, con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho, no entiendo como te pude creer Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías, y las mañas que tenías Me salió maestra Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía, pero yo no les creía Qué tonto yo Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías, y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía, pero yo no les creía Qué tonto yo Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quieres ir, que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor, Jason Jiménez Con el corazón Pues ya que te vas, solo te deseo Siempre lo mejor, aunque estoy seguro De que en tu camino, de que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quiere decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Cuando te perdí Sentí un dolor Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí Que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mi Volviste a mi Volviste a mi Pero da vuelta que ya no eres Bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esa herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Y ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esta pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Que si vive Repítela Quisiera decirte que Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando fibras Que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Y hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza Para amar Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Ya no haces falta Sin ti sobreviviré Sin ti sobreviviré Sin ti sobreviviré Por una vieja Que la escuche Que la escuche Me puede criticar Siga bebiendo Y disculpe Si me oyó Es que me dan risa Los que lloran Por amor Puede reírse Si usted quiere Señor Pero escuche mi historia Le pido por favor Voy a empezar mi historia Sin ti sobreviviré Si usted ha terminado Escuche por favor Escuche por favor Señor Señor Venga le cuento Cuente a ver Señor Venga le cuento Cuente La que me traicionó Fue su esposa Siga bebiendo Siga bebiendo Y gracias Señor Hoy aprendí a reírme Del que llora por amor Puede reírse Porque el bobo soy yo Pero no se me vaya Venga lloremos los dos Sentimientos llorales Y a beber No tengo a quien serle fiel Gracias a Dios Ya no hay que me amargue la vida Hoy me los voy a beber A punta y guaro Me voy a cerrar la herida Si se acabó No pudo ser Ya que maldad Por eso tampoco Voy a echarme a morir Si se largó Que por favor No vuelva más Yo por mi parte Me voy es a divertir Hoy me emborracho Picho y peleo En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo No tengo a quien serle fiel A lo mejor ya debe estar donde quería Disfrutando Disfrutando de otra piel Y yo al contrario Brindo por mi soltería Si se acabó No pudo ser Ya que más da Por eso tampoco Voy a echarme a morir Si se largó Que por favor No vuelva más Yo por mi parte Me voy es a divertir Hoy me emborracho Hoy me emborracho Picho y peleo En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Hoy me emborracho Picho y peleo En el amor En el amor Ya yo no creo Hoy me emborracho Picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Pero te puedo ije yo No lo veo No lo veo Tengo que salir L parlez merece En el amor Gracias.